No fue culpa de ti, ni lo de mi, sería el destino ¿Por qué tomaste tú, y por qué tomé yo, otro camino? De aquel inmenso amor, que nos juramos, quedó en nada Miro el tiempo pasar, la soledad llegar, mi orgullo quedó en nada Fueron rumbos distintos, que sin pensar, los decidimos Fueron caminos largos, que sin pensar, los recorrimos La vida nos negó, gozar de aquel amor, que tanto amamos Hoy sé lo que pasó, crítica lo de error, nos engañamos Fueron rumbos distintos, que sin pensar, los decidimos Fueron caminos largos, que sin pensar, los recorrimos La vida nos negó, gozar de aquel amor, que tanto amamos Hoy sé lo que pasó, crítica lo de error, nos engañamos Fueron caminos largos, que sin pensar, los recorrimos Fueron caminos largos, que sin pensar, los recorrimos